Buen día Frank ¿Qué tal? Buen día Ha sido una semana donde ha tenido jugadores tocados, lesionados con alguna molestia y lo último fue lo de Palacios queríamos saber cómo se encuentra si lo puede tener a disposición para el domingo Sí gracias a Dios hacía bastante que no nos tocaba y esta semana vinieron todos o muchos mejor, se encuentran mejor, salvo Gabrieli por una cuestión muscular y Formica por su problema no van a ser tenidos en cuenta pero los otros con buena evolución más allá de las problemáticas post partido y entre semana así que evaluaremos mañana en qué situaciones se encuentran vamos hasta lo último y ahí decidiremos teniendo en cuenta de esas lesiones Entre ellos está Albertengo el otro día lo tuvieron que infiltrar ¿Ha sido buena la evolución? ¿Existe esta posibilidad de que juegue infiltrado también el domingo? Por eso le digo es una cuestión de tiempos a esperar para que el cuerpo médico dictamine qué es lo mejor hoy han entrenado no diferenciadamente pero como son lesiones tendinosas seguramente los médicos se explicitarán mejor queremos esperar hasta último momento para que no ocurra nada distinto a lo que vimos hoy pero bueno si son problemáticas parecidas aunque sean en distintos lugares así que hoy los vemos con muy buena evolución pero queremos ser prudentes y esperar hasta mañana Frank buen mediodía buen día lo de Mauro Formica bueno se informó Pualgia en el parte es una lesión que uno sabe cuando se manifiesta pero quizás no se sabe el plazo de vuelta ¿por cuánto lo perderían si es que hay una certeza? la misma respuesta a su pregunta no lo sé esperemos que pronto pero bueno está con algo que entiendo ha recrudecido en relación a otros momentos pero bueno siempre con la voluntad y de que él sepa que lo necesitamos pronto que su cabeza esté muy bien porque cuando la cabeza está bien la recuperación es más rápida salió compungido por haber jugado muy poquito entendíamos que iba a ser un partido muy bueno para él Mauro es un jugador siempre lo he dicho para mí muy importante muy importante y que nos puede dar mucho así que lo esperamos cuanto antes y el proceso insisto de evolución y de recuperación estará dado por él y por el grado de lesión que tiene no y totalmente cotejado amparado por el cuerpo médico bueno recién decías la parte anímica la parte psicológica lo importante que es para una recuperación bueno hoy hizo 56 minutos Jerónimo Cachabue lo vieron bien lo vieron contento está feliz después de 4 meses y medio qué significa para ustedes no sé si volver a contarlo pero sí que haya podido jugar aunque sea en reserva lo que hablé siempre con él la solución la tenía en su cabeza era entendible lo que le pasaba tal cual usted me preguntaba yo respondía no tenía dudas de que lo podía lograr se ha trabajado a destajo para con él yo quiero hacer una salvedad al respecto porque muchas veces se habla desde la improvisación muchas veces se habla desde la falta de fundamentación hoy en día cualquiera puede opinar cualquier cosa y está bien que así sea aunque no siempre está respaldado por el fundamento sólido del conocimiento y sé que en este aspecto todas las áreas absolutamente todas las áreas que componen a un plantel profesional han trabajado a destajo en la recuperación de en este caso de Jerónimo y el cuerpo médico muchas veces ha sido injustamente vapuleado por comentarios o improvisados estos conceptos que van más allá de la razonabilidad y si impregnados de emocionabilidad se opina porque se opina y eso yo siempre he sostenido de que esto lo hacemos entre todos y somos muy pocos los que podemos estar con un micrófono a veces rebatiendo cosas o fundamentando otras entonces insisto se ha trabajado a destajo con una situación problemática yo sé que vivimos en una situación social donde los medios de comunicación hoy están al alcance de la mano de cualquiera pero no por ende uno tiene que estar sumergido a ciertos cuestionamientos que no son válidos ni sólidos y quienes están a cargo de eso son los que verdaderamente saben y siempre nos hemos puesto a disposición para que si teníamos que ir a acotejar otras ideas u otros conocimientos no había ningún tipo de problema entonces hoy que Jerónimo haya jugado en el tiempo que a lo mejor no todos pretendíamos pero que su disponibilidad física y anímica fundamentalmente en los últimos tiempos emocional en los últimos tiempos dictaminó me da la satisfacción de que se haya hecho un trabajo a pleno con un jugador promisorio para la institución y que no esté exento que nunca esté exento nadie de ningún tipo de lesiones porque se convive con eso Frank buen día te consulto de la mano lo que hablaban con el colega si hay algún plan trazado para Capsigüe en particular pensándolo no sé tal vez para la parte de la Copa de la Superliga o será un día a día dependiendo de lo que dictamine el jugador si no tenemos plan al respecto el único plan que pretendemos es que logre cada vez más más tiempo de fútbol oficial yo se los dije las otras semanas indeludiblemente tenía que empezar por reserva oficialmente hablando es más ha jugado hoy sin haber jugado ni siquiera un partido amistoso porque en la pretemporada no pudo y ahora no se daba esa posibilidad así que muy contento por ello pero también sigue dependiendo de él de saber que en su cabeza está la solución y es un logro de él hoy es un logro vinimos el inicio de semana me apersoné y le dije que este partido iba a jugar en reserva que en esta fecha iba a jugar en reserva lo tomó creo que fue un salto de un salto sin miedos a ir en búsqueda de su mejor forma y eso es lo que más contento nos pone a toda la gente que ha trabajado en el área médica psicológica física hasta nutricional y bueno y la técnica también así que seguiremos por ese camino hasta que esté en su plenitud ya ahora de forma futbolística decía que vas a esperar albertengo que vas a evaluar con el correr de las horas que es de su recuperación te consulto particularmente por él indudablemente lo consideras un jugador fundamental en tu esquema ¿no? como otros como otros hoy en día está más que claro que el equipo ha perdido esa capacidad goleadora el equipo que tenía en los últimos tres cotejos hemos hecho pocos goles en relación a lo que veníamos haciendo pero como equipo y como individualidad son todos importantes así que está a la par de todos más allá que mi consideración hacia él está más que claro porque lo pongo casi permanentemente de titular Frank buen día habló de la de la falta de gol del equipo en los últimos partidos ¿le preocupa? ¿aún todavía no? es que no es preocupación algo que no ocurre es una cuestión de lograr sobre todo de los delanteros sí pero nosotros en el caudal tan importante que tenemos de goles a favor dentro del campeonato lo hemos hecho como equipo y no sostenido por una racha goleadora de uno están todos mirando por otro lado así que no sé a quién le hablo no por rachas goleadoras de un determinado jugador pero bueno tenemos que mejorar como equipo esa parte final de de nuestro juego para incrementar o volver a ser un equipo que hacía bastante goles bueno ya hablando del partido que viene de Lanús que pudo ver el equipo que pudo ver usted sobre el conjunto Granata y bueno qué partido se puede llegar a dar bueno un equipo importantísimo que está en lo más alto de la tabla nosotros tenemos nuestras pretensiones nuestra creencia siempre es pensar en el triunfo más allá de contra quién juguemos y en el lugar donde juguemos pero bueno va a ser una buena prueba para seguir escalando nuestros objetivos Frank ayer hablamos con Pablo bueno lo vimos muy bien estuvo acompañado de su familia ya disfrutando de estar de vuelta en su casa te preguntamos cómo fue su primera semana normal de entrenamiento y si obviamente estás en condiciones de confirmarlo dentro del once si, si va a jugar Pablo yo quiero ver al Pablo intenso está parece si, ayer estaba está medio ahí como un chico con zapato nuevo confío mucho en él necesitamos yo siempre lo dije necesitamos ese jugador que juegue a sus límites él sabrá cómo y dónde cuidarse más que él estamos hablando de un jugador de jerarquía que viene a darnos ayuda que viene a prestarnos su calidad que viene a involucrarnos en nuestras pretensiones seguramente va a ser un muy buen aliado de Maxi por experiencia y capacidad y de otros tantísimas cantidades de jugadores que tenemos en ese aspecto así que nada bienvenido sea y esperamos lo mejor de él que sabemos que nos va a dar lo mejor de él y seguramente va a ir de la mano de lo que él dice que se siente feliz acá bueno ahora tenemos que demostrarlo y así va a ser Frank la semana pasada hacía referencia a dos días menos de descanso ustedes que el rival y bueno y ahora jugó Lanús por Copa Sudamericana no se sabe aún sobre el día no ha confirmado el equipo cuánto puede llegar a rotar la formación pero si pensás que en el segundo tiempo Lanús puede llegar a sentir físicamente y tal vez Newell pueda capitalizar a lo mejor una merma por haber tenido partido en tres semanas la verdad que no lo sé hoy en día los equipos están preparados para jugar de la misma manera en forma consecutiva todo depende también de cómo transcurra el partido de las formas que transcurra nosotros a ver si hay equipos que solamente que no es el caso de Lanús pero si hay equipos que solamente se separan para esperar en su propio campo e ir a atacar muy esporádicamente es más fácil jugar partidos consecutivos porque no tienen un gran desgaste en cuanto a intensidad y recorridos en este caso ninguno de los dos son así ni Lanús ni nosotros y más por pretensiones por convencimiento por formas así que eso no sabría decirlo insisto después del partido se puede presentar de una u otra manera en cuanto a a lo que yo aludí en relación a nuestro partido anterior siempre lo dije como ni como un atenuante ni como ni fundamentándome de nada dadas nuestras características en la composición del plantel y con temperaturas que se está jugando para todos por igual donde es más difícil la recuperación es por eso que dije lo que dije pero sinceramente es más corrimos mucho más que estudiantes un rival que fue muy intenso y que lo es hemos tenido dos partidos vamos a tener otra vez con Lanús partidos muy intensos por donde se lo miren de búsqueda de transiciones de ataques pero bueno ahí estamos y es lo que nos gusta y hacia allá vamos para venir con un triunfo buenos días ¿cómo le va? yo estaba pensando ahora que llegó Pablo Pérez que tiene mucho volante el equipo si piensa volante más al ataque con un Masi de 9 es un es una pregunta ¿no? si alguna vez lo pensó así con un Masi de 9 es que ha jugado si usted vio el partido de Arsenal jugó de 9 pero él vuelve a su función muchas veces no se tira tanto de punta como tiene una referencia dentro del área es pero que él no es ese o sea uno puede por su característica por su trayectoria por su capacidad intelectual por su jerarquía puede cumplir en un montón de lugares del terreno con capacidad y con y con muy buena prestación pero él nos hace muy bien siendo enlaces siendo un jugador de nexo entre volantes atrasados o defensores y los delanteros o sea tratamos de buscarle siempre las formas para que él se sienta lo más cómodo posible tenga el menor recorrido posible en la recuperación por más que está corriendo un montón colaborando para el equipo siendo muy solidario realmente y no lo digo porque es maxi porque realmente el equipo tiene una solidaridad entera todo del arquero hasta el delantero final pero se responsabilizan él y todos muchísimo en la fase de recuperación y el equipo está muy sólido en eso muy sólido a veces a veces eso contrae la faz ofensiva que es lo que nos está pasando un poco ahora bueno es tratar de tener un equilibrio y muchas veces cuando entre comillas desequilibramos el equipo para ser netamente de ataque logramos mucha cantidad de goles pero también nos convierten porque dejamos bastante espaciosa la línea defensiva bueno es una cuestión de equilibrios y más con rivales insisto con los que estamos enfrentando donde realmente tienen apetencias defensivas y mucho mucho y rápido retroceso no es tan fácil lograr los espacios Frank aprovecho el tema abierto para consultarte por Advertengo y una posible solución a un posible cambio si es que no llega para inclinarte por una variante pensás más en quien mejor estuvo tal vez en la semana de frente al arco en la intervención dentro del equipo te pregunto porque las opciones son varias parece el Lealti ganándose al medio bueno Maxi mismo ha tenido algunos tramos y también Salinas por ejemplo y Alexis y Palacios para eso trajimos competencia lo vemos muy bien al chico a Enzo Cabrera perdón a Enzo Cabrera me salía Enzo tenemos variantes tenemos que concretar una dinámica del funcionamiento del equipo y situaciones goleadoras que es lo que pretendemos vamos a ver enlace ¡Gracias!